Saludos a todos, vamos a iniciar con un tutorial de Sketchup, vamos a exportar desde AutoCAD Sketchup o a importar desde Sketchup un dibujo de AutoCAD y vamos a ver que nosotros necesitamos hacer en el dibujo antes, previo a llevarnos los Sketchup, esta es una plantita de cuatro espacios, esta debidamente dimensionada, tiene unas cinco ventanas y cuatro puertas, vamos a apagar los layers de las dimensiones para verla mejor, es sencilla, miren aquí el techo como va a ser, tiene un zócalo de cuatro escalones más o menos, este trazo verde se refiere al vuelo, vuela 30 centímetros hacia allá, 60 hacia delante, el techo tiene un ángulo de 34 grados y vamos a ver qué pasa cuando nosotros nos llevamos este dibujo a Sketchup, se llama casita tutorial, vamos a salvarlo, ya lo tenia en una, salvado aquí y vamos a Sketchup, abrimos Sketchup y vamos a importar inmediatamente nuestro dibujo, vamos a hacerlo dando a File, Import, fíjense por tradición el dibujo de, por tradición el Sketchup esta cuando uno va a importar algo en AutoCAD, tradicionalmente esta en este tipo de archivo, soportando todos los tipos de imagen, sin embargo nosotros podemos ver hasta buscar AutoCAD DWG para que nos aparezca en el browser, lo seleccionamos y le damos import, miren aquí que pasa, yo no verifique la escala, del dibujo y de Sketchup, en Sketchup mi escala, miren aquí las unidades están en metro, vamos aquí a información del modelo, unidades y vemos que esta en metro, entonces en AutoCAD eso nosotros debemos llevarlo también en metro, voy a otra vez a File, New, para abrir, le digo que no me salve esto y voy a ir a AutoCAD, en AutoCAD voy a unidades y le voy a decir que las unidades me las ponga en metros, lo salvo y vuelvo otra vez a Sketchup, File Import, selecciono mi dibujo, mi dibujo, ok, ahora si, ahora si, como ven las dimensiones y los hatches se importan desde AutoCAD, pero con esto es suficiente, vamos a proceder ahora a levantar, a modelar, recuerden que eso viene en un grupo, vamos a explotarlo y nos deja aquí está la elevación separada, sin embargo aquí todavía yo tengo un grupo porque yo había hecho bloque, lo había hecho bloque en AutoCAD y me combino para modelarlo mejor, vamos a proceder entonces a comenzar a modelar, vamos a seleccionar, vamos a seleccionar un rectángulo por fuera y otro por dentro, por la parte interior, fíjense que tengo aquí los muros externos, lo voy a integrar a los muros internos, vamos a hacer un rectángulo aquí, otro rectángulo aquí y otro aquí, inmediatamente voy a borrar esa unión ahí aquí y aquí porque así puedo tener todos mis grupos de mis muros separados, le doy doble click, click derecho del mouse, Make Group y voy aquí ahora al piso, doble click, click derecho del mouse, Make Group y voy aquí ahora al piso, doble click, click derecho del mouse, Make Group entro al piso, dándole doble click y voy a darle un pull, hacia arriba, del punto 15, que es lo que me dice, es lo que me dice aquí, la altura interna, interna del piso, del piso dentro del local, punto 15, ahora vamos a levantar los muros, entramos al grupo de los muros y vamos a darle una altura a los muros, vamos a darle una altura a los muros de 4.85, 4.85, muy bien, fíjense que esto es un grupo y el piso es un grupo, entonces vamos a hacer los tinteles de las puertas de una vez, vamos a seleccionar en todos los casos, cinta métricos, para trazar una línea guía, de 2.10, y aquí también, puedo seleccionar esa guía, o digitar 2.10, es lo mismo, perfecto, entonces, en este caso, barra espaciadora, entro al grupo, doble click, y trazo una línea, y trazo una línea que vaya desde aquí hasta allá, y le doy un pull, a esta parte, vamos ahora a esta de aquí, line, selecciono pulso, hasta aquí, y nos queda esta parte, en rojo, pulso, hasta aquí, muy bien, nos queda la puerta frontal, la puerta frontal, la puerta frontal está por aquí, como yo puedo verla, volvito por debajo, mirenla ahí, voy a seleccionar, voy a seleccionar, seleccionar esta línea guía, selecciono esta de aquí, y señalo esta, luego otra vez esa, y señalo esta de aquí, muy bien, señalo, y ahora esta línea guía de aquí, del fondo, voy a trazar, con cinta métrica, en azul, punto 15, 12, y luego de punto 15, 2.10, muy bien, doble click, entro, hago un rectángulo, un pull hacia adentro, señalando este punto de aquí, y tengo ya, mi puerta principal, vamos a hacer lo mismo ahora, con las ventanas, tengo una ventana aquí, miren por debajo, hay una barra de herramientas, que está oculta, en style, vamos a ver como yo puedo trazarla mejor, en la parte interior, ok, ahora, nos posicionamos, en style, aquí donde dice, white frame, vayan a white frame, vamos a ver las ventanas, por ejemplo, en el frente, este es el frente, esta ventana principal de aquí, vamos a trazarla por, por el interior, o por el exterior, podemos hacerlo, entonces, seleccionamos, esta línea guía de aquí, hasta ahí abajo, y otra vez, la misma línea guía, hasta acá, y venimos ahora, de este lado, seleccionamos esta línea guía, hasta aquí, y esa misma línea, puede ser, hasta allá, el otro lado, a veces se confunde un poco, es cuestión de orbitar solamente, de buscar la mejor posición, vamos a seleccionar, puede ser esta de aquí, la seleccionamos, hasta aquí, seleccionamos esa misma, hasta ahí, ahora vamos con estas dos, son las últimas, seleccionamos, esta de aquí, hasta ahí, y esa misma, hasta aquí, miren esta de aquí, esa ventana de ahí, seleccionamos el borde, de la edificación, hasta eso, y luego, hasta aquí, vamos a volver, barra espaciadora, y le damos clic aquí, muy bien, le quitamos este de aquí, aquí vemos, todas nuestras líneas guías, vamos a trazar, la altura de la ventana, desde el interior, vamos a trazar desde el exterior, mejor, nuestras ventanas, por ejemplo, esta ventana de aquí, ya tenemos una altura, y este es el hueco, seleccionamos la línea guía, seleccionamos los dos diez, que es esta de aquí, y bajamos, un metro diez, que tiene la ventana, ahí tenemos esta, vamos, a elegir lo mismo, tenemos, esta, este es el hueco de esta ventana, miren aquí abajo, entonces lo que tenemos es, que crear, llevar nuestras dos líneas guías para allá, esta que es la de dos diez, y esta, que es la de un metro diez, de arriba hacia abajo, entonces seleccionamos esta línea guía, hasta aquí, y esa misma, hasta ahí, vamos a hacer lo mismo de este lado, clic aquí arriba, hasta aquí, y clic hasta ahí, hasta ahí, y para estas dos, clic aquí, y clic aquí, vamos a quedarnos de este lado, este sería el hueco de mi primera ventana, que voy a abrir, que voy a abrir, doble clic, selecciono, estas dos intersecciones de la ventana, y esta de ahí, alejo un poquito, le doy pull, clic, y señalo, el borde interior, igual aquí, clic, y señalo, la cara de allá, vengo de este lado, rectángulo, clic aquí, le doy pull, hasta el otro lado, y ve aquí, rectángulo, clic, pull, ah, nos queda esta todavía, la de, esta es la del frente, clic aquí, ahí, le doy pull, hasta allá, muy bien, aquí está, tenemos, todos los huecos, resueltos, lo que tenemos ahora que definir, es esta altura de aquí, esa altura de ahí, vamos a ver, vamos a borrar, todas nuestras líneas guías, edit, delete guide, muy bien, nos quedó limpio, vamos ahora a trazar, fíjense que la, las dos aguas, la intersección de las dos aguas, está en el medio de ese muro, vamos a construir, un elemento, que nos permita, subtraer, las dos aguas, y que nos quede como, como indica la elevación, entonces vamos, a trazar, está este punto de aquí, que es muy importante, de ahí a ahí, dice que tienes, dos setenta y siete, tres, y, de aquí a aquí, es el centro, cuatro, punto ochenta y cinco, que es realmente, este centro aquí, entonces vamos a trazar, una línea guía, que tenga dos puntos, setenta y siete, tres, dos puntos, siete, tres, ahí la tenemos, y voy a trazar, mi, otra línea guía, que vaya, a ver si puedo, conseguir la mitad, realmente, la mitad está aquí, vamos a ver lo que dice, el plano de AutoCAD, creo que en el plano de AutoCAD, podemos ver, ah, ok, pasa por el centro, de ese muro, muy bien, entonces trazo, una línea guía, que vaya, desde aquí, hasta el centro del muro, trácenla ahí, pueden trazar una línea, como esta, y moverla, al midpoint, o pueden trazarla, apreciando, pueden trazarla ahí, al ojo, en el midpoint, ok, vamos ahora, a trazar una línea, que vaya, desde este punto aquí, y otra, que vaya, desde ese punto ahí, perfecto, ahora nos queda, simplemente, hacer un elemento, trazo una horizontal, con línea, aquí arriba, con línea, allá, en azul hasta aquí, y aquí cierro, y voy a darle, doble clic, doble clic, le doy, un grupo, le hago a eso, un grupo, exactamente, entro al grupo, doble clic, le doy un pull, que sobrepase, para allá, y que venga, hacia adelante, exactamente, que voy a hacer, aquí ahora, voy a ir a una herramienta, que quizás, ustedes no conocen mucho, pero es muy útil, esta de aquí, que es, solid tool, solid tool, entre muchas cosas, que hace, hace un subtract, por ejemplo, vamos a seleccionar, el elemento, este que hicimos, le damos subtract, y seleccionamos, la parte de abajo, miren, que interesante, nos cortó, nuestro muro, tal y cual, nosotros queríamos, vamos a darle, delete key, para borrar, estas líneas, perfecto, y simplemente, vamos a trazar, ahora, vamos a trazar, el techo, posicionémonos, entonces, en elevación frontal, vamos a cámara, paralel projection, este señor, le damos clic derecho, hide, nos acercamos aquí, estamos fuera, de todos los grupos, seleccionamos line, clic aquí, clic aquí, y clic aquí, barra espaciadora, ahora le damos, vamos a seleccionar, esas dos líneas, que acabamos de trazar, si mal no recuerdo, el espesor, de la losa, son puntos 20, vamos a darle, offset, punto 20, muy bien, ahora vamos a construir, vamos a trazar, una línea aquí, de punto 30, de este lado, y desde aquí, punto 30, muy bien, y según la elevación, aquí, esto baja, punto 42, 3, baja eso, pongo aquí, voy a trazar, una, punto 42, 3, entonces, trazo una línea guía, y le doy para abajo, punto 42, 3, ahí ya la tenemos, marcamos aquí, 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 y una línea, que sobrepase, si usted la selecciona, por ejemplo, esa línea, con line, en ese esquinero, se mueven, fíjense como traza, en color magenta, una proyección, no importa, sobrepasan, de este lado, y viene del otro lado también, con line, clic aquí, se arrastran, cuando está en magenta, significa que está paralelo, esa línea, alineado, con esa línea, clic aquí, entonces, venimos, redibujamos esa línea, hasta arriba, ya tenemos, esta la podemos borrar, tenemos, todo, estos elementos, aquí, perfecto, ya nos queda, el otro lado, para que cierre, vamos, con pan, selecciono line, clic aquí, 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 subo, y doy clic aquí, selecciono esa línea, perfecto, edit, delete, guide, y vamos a darle doble clic, a nuestra losa, clic derecho del mouse, group, muy bien, orbitamos, entramos, le damos pull, clic aquí, hasta donde está, esta esquina de aquí abajo, y, en el plano, me dice que tiene, punto 60 hacia adelante, punto 6, y atrás, punto 3, muy bien, esta línea aquí, no debió salir, la borramos, en el caso de que a ustedes, le haya salido, la borramos, ok, vamos a cámara, perspectiva, ok, estamos avanzados, aquí también, hay otra línea, que hecho, a veces, se porta de manera impredecible, entonces, muy bien, vamos a hacer nuestro zócalo, este es el perfil de nuestro zócalo, vamos a trazar un rectángulo, vamos a encender nuestro zócalo, que está apagado aquí, ahí está, vamos a trazar, ah, es que este es el vuelo, este es el vuelo, exactamente, miren, si le doy doble clic al vuelo, y selecciono aquí, él va hasta ahí, lo mismo que, exactamente, tiene punto 30 ahí, entonces, salimos del grupo, vamos a hacer, un rectángulo, todo largo y ancho del zócalo, doble clic, y le hacemos un grupo, doble clic para entrar al grupo, y la altura total, punto 51, vamos a darle un pull hacia abajo, de punto 51, porque cada, zócalo, cada contra huella mide, punto 17, vamos a hacer un rectángulo aquí, y otro en el centro, pull, vamos a darle a este, punto 17, y punto 17, punto 34, y a este de aquí, punto 17, eso es, borramos esta línea de aquí, y esta de aquí, perfecto, perfecto, 1, 2, y 1, y 2, ok, ahora, vamos a crear, nuestras puertas, y nuestras ventanas, vamos a hacer un modelo, de cada una de ellas, miren, miren, esta de aquí tiene, esta de ahí tiene, una buena, ya se debe de tener, 1,60, permítame ir a autocar, y medir de nuevo, porque, esto tiene, 1,60, ¿qué pasó ahí? vamos a ocultar, y vamos a medir aquí abajo, a ver qué está pasando, tiene 1,60, entonces, doble clic, vamos a, a replantear esto, dándole pull, miren, clic aquí, muevo, y señalo aquí abajo, y voy de este lado, en caso de que le haya salido, porque de verdad, no sé, clic ahí, señalo ahí abajo, vamos a medir ahora, sí, sí, había cometido, parece un error, en él, quizá ustedes no lo tenían, yo sí, esta ventana tiene, 1,60, vamos a ver esta, esta, esta tiene, 1,60, perfecto, esta de aquí, debe tener algo más, 2,10, 1,60, y 1,60, muy bien, entonces, posicionémonos, en elevación frontal, salgamos del grupo, elevación frontal, y vamos a, para el proyección, y hagamos un rectángulo, 2,1, perdón, 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 1,6, 2,10, 1,6, 1,6, 1,6, 1,10, muy bien, nos acercamos, vamos a cerrar el papel, y los estilos también, nos acercamos, le damos, un offset, de 0,04, hacia adentro, y ahora, hacemos, un rectángulo, desde esta esquina, en la parte interior, desde esta esquina, al midpoint de aquí, muy bien, y a ese, le vamos a dar un offset, hacia adentro, de 0,04, también, muy bien, podemos borrar este, y ahora, miren que vamos a hacer, la mitad, de ese marco, debe quedarme, en la mitad de la ventana, me explico, si selecciono, línea, el midpoint, aquí, miren donde está, el midpoint está ahí, y yo necesito, y yo necesito, que en lugar de quedarme aquí, que me quede, a la mitad de ese marco, por lo cual, miren lo que voy a hacer, barra espaciadora, doy un clic aquí, en la izquierda, y selecciono, toda esta parte aquí, le doy a la letra, M, clic afuera, y me arrastro, hacia la derecha, y voy a digitar, la mitad del espesor, del marco, que fue, 0,04, por lo cual, la mitad es 0,02, ahora sí, miren aquí, el midpoint, me cae exactamente, miren, en la mitad de mi marco, es lo que quería, nada más, entonces, voy, a orbitar, orbito, orbito, selecciono, el marco, le voy a dar, grupo, y le voy a dar, un espesor, hacia atrás, de punto 0,8, punto 0,8, ahora, doble clic aquí, no, también vamos a hacer, doble clic aquí, y doble clic aquí, y le damos la letra, G, o make group, entro a ese grupo, y le voy a dar, un pull, hacia adelante, de punto 0,15, voy del otro lado, y hacia afuera, de punto 0,15, muy bien, este panel de adentro, lo voy a dar, reverse faces, después que lo selecciono, y vamos a asignarle, un material inmediatamente, ya que está seleccionado, voy a, botecito de pintura, voy aquí, y selecciono, glass, voy a coger ese, cristal azul, que está ahí, y lo voy a aplicar, allá, muy bien, barra espaciadora, salgo de mi grupo, y, esta parte de aquí, la voy a llevar, voy a orbitar, orbito, orbito, y lo voy a llevar, hasta aquí detrás, orbito, y me voy a poner en perspectiva, cámara es más fácil, orbitar aquí, perspectiva, entonces selecciono, este marco, move, lo llevo desde esta esquina, control, y lo voy a pegar, aquí, y voy a seleccionarlo, miren, desde esa esquina, pegarlo aquí, ya están, fundidos ahí, pero realmente, no es así, yo tengo que moverlo para adelante, .03, que era el espesor, miren aquí como quedó, .03, él quedó en su sitio allá, y quedó en su sitio aquí, eso es realmente, una, ventana corrediza, una ventana corrediza, una ventana corrediza, perfecto, y lo voy a dejar, vamos a ponerle el color bronce, vamos a ponerle el color bronce, vamos a ponerle el color bronce, a mi marco, voy a colors, vamos a ponerle el color, si no es que pudiéramos ir a metal, o en glass, pudiéramos ir a glass, seleccionar este tipo, aquí, y aquí, y ahí, y ahora cambiarle el tono vamos a edit y lo vamos a poner vamos a seleccionar aquí hsb y vamos a buscar vamos al amarillo llegando al marrón ese es como un color bronce quizá un poquito más ahí es que está ese es un color bronce selecciono mi ventana nosotros tenemos una de dos ties y una posicionémonos en elevación frontal cámara para el projection y esa misma la voy a copiar la selecciono toda le doy a la letra move, clic afuera la muevo para allá, control y lo suelto y la otra la dejo aquí esta va a ser de dos diez la de dos diez tiene tres paños de setenta entonces esta tiene sesenta vamos a darle un offset dos punto diez ahí está hasta ahí tiene que llegar nuestro marco entonces le damos doble clic aquí clic donde yo estoy así move clic en esta esquina y la llevo hasta aquí muy bien entonces vamos a darle a esta punto siete punto siete y ya punto siete ahí está entonces simplemente vamos a darle doble clic a esta de aquí move y lo movemos lo movemos punto diez barra espaciadora doble clic ahora esta la seleccionamos la seleccionamos punto diez perfecto ahora vamos con esta seleccionamos move esta va ahora diferente punto catorce le vamos a dar a esa punto catorce y este marco simplemente y este marco lo vamos a mover desde este punto a este punto solo que va a venir hasta adelante punto cero tres vamos a ver una cosa la vamos a mover atrás entonces lo ponemos aquí y lo movemos al punto cero tres hacia este lado ahora sí edit delete guide ahora tenemos todas nuestras ventanas esta la vamos a seleccionar para hacer un componente todo lo seleccionamos clic derecho del mouse make component le ponemos ventana ciento sesenta y create y a esta la seleccionamos toda esto vamos a tener que hacer desde ese punto hasta ahí eso eso del color que realmente el color eso es porque tiene ese color ese ese brillo y en algunos lados se se ve así también podemos asignarle un nuevo color vamos a ponerle vamos a ponerle un color para que no se vea eso select y vamos a color vamos a buscar este y ahora hacemos el tintado y entramos dentro a este clic y antes de de darle el clic con la brochita le damos a control y le damos pulsado para que lo pinte por todos los lados igual aquí con control igual aquí con control si igual aquí control control ok ahora lo ajustamos vamos a edit ponemos un poco más oscuro por ahí está el bronce ya es un color entonces llevamos nuestra ventana con move desde esta esquina aquí luego lo vamos a mover a su posición vamos a agarrar esta llegamos a hacer un componente la seleccionamos nos la llegamos a hacer nos movemos clic derecho del mouse make component ventana ventana create la llevamos hacia el otro lado orbitamos ya viene aquí nos posicionamos arriba con move aquí está aquí está aquí está y este por este punto clic control lo soltamos y lo ponemos aquí ahora vamos arriba vamos a ocultar el techo en escape seleccionamos aquí hide entonces voy a seleccionar rotate en azul aquí en esta esquina en azul aquí y voy hacia allá move vamos a seleccionarlo por aquí control hasta aquí y otra vez rotate en azul clic aquí clic aquí clic allá por aquí lo agarramos con move orbitamos y lo ponemos aquí rotate clic aquí clic ahí y lo llevamos allá estamos casi completos ahora simplemente vamos a mover esa ventana .04 hacia adentro move clic hacia adentro .04 .04 move .04 y move .04 oh quedaba esta banda y move .04 muy bien vamos .04 perspectiva que cuando zoom extend .04 muy bien .04 se ve muy bien muy bien .04 vamos ahora a crear nuestras puertas las puertas son igual de sencilla elevación frontal y voy a cámara paralel proyección hago un rectángulo aquí y a ese rectángulo doble clic y le doy make group entro al grupo y le voy a dar un offset que es el marco de .04 .04 .04 y ahora voy a hacerle hacia adentro un offset de .13 esta línea de aquí ahora la selecciono move desde aquí hasta abajo hasta ahí muy bien y ahora selecciono desde esta con una línea aquí desde abajo .95 ahí es que va el llavín y le doy .06 arriba .06 abajo y ahí hago un rectángulo edit delete guide muy bien ya yo tengo casi mi puerta ahí orbito doble clic y ahora le voy a dar para adelante un pull de .08 entonces aquí le voy a dar a este .02 hacia adelante y voy del otro lado y le voy a dar denle para atrás para atrás para atrás para atrás ok doble clic al marco y vamos a hacerlo make group ahora sí pull vamos a darle para adelante .08 ahora ahora entramos esto es un grupo y estamos aquí le vamos a dar un pull hacia adelante de .02 igual que a esto .02 ahí vamos del otro lado y a esto le damos .02 .02 y aquí y hasta aquí vamos a ver que está pasando aquí ok fíjense que aquí cuando yo alo esto se me hunde aquella y si alo esto se me hunde la otra entonces para evitar eso lo que hago es que antes de darle un pull a esto le doy a control y lo suelto clic y lo alo hacia aquí ahora sí aquel se queda en su justo lugar ahí aprovechamos y estos dos seleccionamos Glass tenemos nuestra puerta ese marco ahora lo vamos a empujar hacia adentro hasta aquí doble clic y la puerta dándole tres clics le dan a la puerta tres clics clic derecho del mouse y Make Group y ahora se ha hecho un grupo totalmente independiente a mi marco perfecto vamos a seleccionarlo todo y a traerlo para acá más o menos hasta la mitad del muro ahí está ahí perfecto tenemos una puerta muy bien esa puerta es de un metro vamos a poner esa misma la vamos a llevar allá antes de llevarla bueno vamos a dejarla no hay que ponerla en marrón también vamos a coger este color seleccionamos el gotero clic aquí y clic a la puerta marco y puerta ok entonces esa puerta vamos a dar Move por aquí abajo Control y la vamos a llevar la cogí por el sitio más tonto denle en Escape vamos a tomarla por aquí por esa esquina por la esquina de la pared con ella seleccionada clic aquí con Move lo muevo Control y esto lo llevo a esta esquina esa pared fíjense ese muro de 90 ese hueco y esta pared de un metro yo simplemente simplemente con ella seleccionada le voy a dar a Scale aparecen estos aparatitos aquí me voy a acercar vamos a ponernos aquí lo ponemos aquí en esta en esta vista y vemos ahora todos porque estamos ocultos ahorita yo voy a borrar el del medio para acá y que hago voy a seleccionar esa línea ya cuando quito esto aquí ya él va a quedar en su del mismo ancho selecciono ahora vengo de este lado esa puerta Move la voy a agarrar por esta esquina Control para dejar esa aquí y esta la pego ahí vamos a darle Rotate Rotate aquí en azul clica aquí clica allá esa puerta ahora este es de un metro anyway no importa le voy a dar Scale selecciono voy aquí selecciono el del medio y selecciono el borde de allá o cualquiera de esas líneas porque ella lo que va es a pegarse a la pared de que yo selecciono esa línea como ha hecho ahí quito eso de ahí eso está perfecto lo único que voy a Move para entrarlo al muro muy bien nos queda solamente esta puerta de aquí que creo que es de un metro también la selecciono Move voy a cogerlo por esta esquina control para dejar una allá y esta aquí no ese como de 80 puedo verla dándole aquí puedo ver los esquineros aquí porque salieron le doy clic ahí en el del medio en el del medio y selecciono ese borde de ahí ese borde de esa pared eso garantiza que ya se ponga en su justo con su justa medida voy ahora a perspectiva señores yo tengo todas mis puertas esta es de 80 esta es de 90 este es 90 y este es un metro tengo mis ventanas déjame quitar ya estas medidas muy bien vamos a darle para mostrar el techo edit on hide all el techo y el sobra lo que estábamos oculto muy bien que nos queda esto lleva aquí un biselado un biselado que se hunde para que lleve un material en el fondo aquí entonces vamos a darle doble clic para entrar aquí vamos a ocultar perdón denle escape salgan del grupo seleccionen el techo y denle hide doble clic perdón señores puse en escape oculten también el zócalo hide ahora sí doble clic entonces vamos a trazar una línea desde aquí en azul hasta aquí desde aquí en azul hasta aquí desde aquí en azul hasta abajo y desde aquí en azul hasta abajo ok ahora le voy a dar un pull a esto hacia adentro de punto punto cero quince eso fue punto punto cero quince oh dios mire que sin querer se me mueve el mouse se mueve el mouse punto cero quince punto cero quince vamos a ver aquí hacia adentro punto cero quince ¿por qué por qué por qué no me gustó no me gustó no me gustó vamos a darle para atrás vamos a ver otra vez clic aquí punto punto ya que estaba el numpad estaba apagado dios mío punto cero quince aquí voy a traer otra vez y punto cero quince no sé cómo se apagó esa joroba muy bien aquí simplemente vamos a buscar un material un tile un tile normal vamos a ver este no se ve mal vamos a dejarle ese hasta ahora si te quieren ponerle uno de los tipo haitiano como lo que a ustedes les gusta se lo pueden poner si no pónganle ese entonces vamos a hacer este en la parte de abajo solamente line aquí y aquí lo mismo aquí y aquí pul hacia adentro punto cero quince y pul hacia adentro punto cero quince y el mismo material aquí y aquí vamos de este lado entramos line recuerden tiene que ser dentro del grupo de los muros pul hacia adentro punto cero quince y le ponemos el material del fondo a este también line line punto cero quince punto cero quince ahí está vamos a borrar vamos a borrar esta elevación y vamos a edit on hide all borramos esto entrando a este grupo muy bien creo que se ve muy bien creo que se ve muy bien vamos a borrar ocultar como ustedes quieran si seleccionan esas lineas las pueden borrar esas lineas están vamos a layer aquí esas lineas están creo que en el layer cero ok vamos a poner zócalo está apagado muros está apagado puertas no es que están en layer cero por eso no se puede apagar ese no se puede apagar ese no se puede apagar porque se va todos los elementos entonces vamos a proceder a borrar esas lineas o con la borrita perfecto miren aquí encendemos vamos a subir cuando le pasa esto que la sombra aparecen así es porque la sombra se arroja realmente en el nivel cero y esto está por debajo del nivel cero entonces nos posicionamos elevación frontal cámara paralel proyección teníamos 51 vamos a seleccionar todo move clic en cualquier sitio hacia arriba y digitamos .51 ahí está ahora miren la sombra que si se la arrojan de manera adecuada ponemos perspectiva nos ponemos en perspectiva y realmente la idea es que con este ejercicio que hayamos practicado las la cinta métrica el rotate los componentes el modelado como se como se hace fíjense que yo puedo ir a materiales selecciono el goterito clic al cristal edit y aquí yo puedo ponerle un cristal de cualquier color siempre y cuando todos tengan el mismo material creo que creo que ahí están bien ahí están bien bueno señores pues ya ustedes saben un placer cuídense la y los Gracias.